hola bienvenidos a The Crew, estoy en una carrera que vamos a echar por el gran cañón la carrera de podemos llamarlo de rally que ya la he corrido antes pero he visto lo guapo que está el recorrido y quería mostraros esta carrera aunque claro en un principio pues los coches el coche que tengo tiene más potencia que el resto y los voy a dejar atrás en nadie menos lo que sí hay algunas curvas que son bastante peligrosas en las que me he pegado cada leche impresionante pero simplemente es porque quiero que veáis el recorrido cuando llega al gran cañón las vistas tan guapas que tiene este juego es un juego que la verdad está muy criticado y ostias que me salgo pero es que no se está tan bien recreado lo que es el tema de carreteras ciudades y monumentos cosas así que la verdad que es que merece mucho la pena simplemente porque porque te pongas cojas el coche y te y te deja dar vueltas nada más que por ciudades y todo eso para ver cómo están recreadas nada más que por eso merece la pena no claro está al precio de 60 euros pero yo lo recomiendo cuando lo podéis encontrar baratito que os lo pilláis porque está bastante bien vale ya de momento ya me estoy alejando de esta gente aunque luego casi llegando a la meta no sé qué es lo típico que suele pasar de repente ya te los encuentras atrás ya te están presionando o sea ahora no te presionan en ningún momento pero cuando se acerca ya la meta los tienes ahí todo el rato vamos a 31 puntos de control no están tan distanciados viene a ser una carrera más o menos de unos 10 minutos así que vamos ya por el control número 5 espero acordarme de donde me he pegado la leche porque la verdad es que he caído por los terraplanes del gran cañón y no me claro hacía ya tiempo que no jugaba el juego y no me acordaba donde me podía donde podía recolocar otra vez el coche y me han adelantado todos los coches y claro hasta que me he dado con la tecla exacta de de cual me recolocaba el coche pues lo que pasa cuando te tiras mucho tiempo sin jugar un juego vamos a usar un poco de turbo estamos a entrar ya por aquí este es el oeste montañoso la verdad es que él el recorrido están bastante guapos llevamos un poste por medio y entramos en el gran cañón todo esto ya es el gran cañón para que veáis las montañas aquí que están bastante guapas la verdad es una carrera bastante bonita como por lo menos a mí me ha gustado mucho vale de momento los tengo bastante alejado aquí se nota cuando está subiendo una cuesta el coche no te tira la no tira lo suficiente vamos a recortar un poco por aquí se pone nubloso no vas uy perdón nublos se pone muy nublado y ensayar las curvas aquí es como si estuviéramos haciendo una carrera de rally vamos vale aquí hay una curva pronunciada de momento lo tengo a 14 segundos los tengo madre mía ahí va lo bueno de este juego es que mientras que pases por el punto de control bueno supongo que también cualquier otro juego te puedes pasar a cortar y pasarte por donde quieras o si quieres seguir a la recta por la montaña mientras que pases por el punto de control no hace falta ni siquiera ir por la carretera vale un salto oeste montañoso creo que luego volvemos otra vez a a la zona del gran cañón pongo otro palito y un salto opa vale lo he pillado uff por los pelos pero lo he pillado ahora viene una recta bastante larga no creo recordar no, no, no sé vamos a aprovechar el turbo si, esta era la recta con unos cuartos saltitos se pierde el control muy fácilmente cuando pegas un salto y aterriza pero no lo encajes bien se da la media vuelta ya que puedo aprovechar el turbo lo he aprovechado ya llevamos 20 puntos de control nos quedan 11 y creo que de momento está siendo la carrera mucho más fácil que la que hice antes porque esta vez no no veo que se estén ya empiezo aquí las curvitas otra vez no veo que me vayan a vale, me va a pasar lo mismo ¿qué me pasó? hostia hostia tremenda vale ahora recolocamos el coche creo que dejo que incluso me la he pegado en el mismo sitio que me la pegué antes madre mía que hay que ir despacito estoy frenando, estoy frenando, estoy frenando, estoy frenando vale, se me queda el coche atascado vamos a intentar, ¿no? vale, 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 vale joder, que cosa me está haciendo el coche bueno, así me recortan un poco se pone la cosa más emocionante ya lo tenemos ahí ya hay por aquí hay que tener mucho cuidado las curvas son muy cerradas y tenemos el terraplane en la parte izquierda y cualquier fallo de esos tontos se manda a tomar viento fresco vale derrapada aquí es donde empiezan ya las curvas ya los tengo a ocho segundos me han recortado casi la mitad aquí estoy ahí, aquí, aquí fue donde también me la me la pegué en esta curva cuidado con el ciervo un ciervo y un gato monté creo que he visto no me he dado cuenta ahí, muy bien de vez en cuando te vas encontrando animalitos por la carretera no los atropella obviamente los atraviesa qué pena que este juego no tenga lluvia sería tremendo eso parece en zorro a simple vista no me he dado cuenta muy bien pero tenían pinta de ser zorrillos venga 26 puntos de control ya sigo teniendo los ocho segundos aquí estamos también otro es el gran cañón vale, perfecto ya queda poco ya queda poco hay el fondo ahí todo nublado con las montañas está bastante guapo vamos el paisaje está guapísimo venga 28 puntos de control estamos cerca aquí el saltito bien, bien, bien bien, bien venga 28 ya venga, venga venga ahí viene ya mismo el 29 aquí donde también tuve problemas cuidadito en esta curva que es muy peligrosa uy, ahí he patinado ha patinado el segundo que se ha visto el triangulito dar la vuelta 6 segundos ya me han recortado bastante digamos no creo yo que lleguen ni a asomarse por aquí qué vista más guapa mira para adelante uy, esa farola y ahí tenemos la meta la meta que cuando llegué la primera vez que he corrido me pasé me pasé de largo porque está eso sí que creo que era un zorro aquí y y y entré en la meta entré de culo porque me había pasado aquí en esta curva me pasé de largo y bueno terminada la verdad que es un recorrido bastante bonito y y merece la pena repetir esta carrera varias veces bueno chicos chicas hasta aquí el vídeo un saludito y nos vemos en el siguiente chao chao chicas 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 Gracias.